No existen perros buenos ni perros malos, solo existen dueños buenos y dueños muy malos. Eso es lo que debemos de pensar, no solo cuando conozcamos a un pitbull, sino con cualquier rato. Los pitbull tienen una mala reputación porque en el pasado fueron maltratados y utilizados para que los humanos pudieran apostar y divertirse en espectáculos muy crueles. Pero pues no vamos a hablar de eso porque no vale la pena. Es mejor hablar de que se trata de una raza con muchísimos atributos positivos y que podría ser perfecta para convertirse en tu mejor compañero. Evidentemente es una raza para dueños con experiencia y sobre todo con muchas ganas de cuidar de ellos. Es comprensible que con esa cara de chicos malos, los pitbull, impongan un poco a primera vista. Pero una vez que los conoces te darás cuenta que son una de las razas de perros más cariñosas, nobles y juguetonas que te puedes imaginar. Los pitbull hoy por hoy son una raza que está ayudando a los humanos en muchas formas. Como perros de rescate, perros guías o de ayuda para personas con capacidades diferentes. Y muy importante, como perros de apoyo emocional para personas que han sufrido eventos fuertes para contrarrestar el síndrome de estrés postraumático y la depresión. Eso sí, son perros que necesitan mucha dedicación y disciplina para que se comporten de manera apropiada. Cuando tienes un pitbull debes aprender a ser el líder de la manada y poner tus reglas porque estos muchachos suelen ser muy tercos y siempre quieren salir de conozco. Así que como ya viste, cuando de mascota se trata no hay mala fama, sino malos publicistas. Así que te esperamos con mucho más en la siguiente cápsula de Laika.